Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Hoy es 23 de agosto de 2023 y esta es la sección Quienes quieren las mentiras de la semana. Vamos a iniciar con Reforma, como casi todas las semanas. Es falso que un exmilitar robara la casa de moneda como lo publicó el diario Reforma. Con información sin confirmar, el diario Reforma publicó el 20 de agosto que un exmilitar había planeado el robo de la casa de moneda. El diario Reforma dice, cuatro años después del robo a la casa de moneda, en unos días iniciará el juicio contra un exmilitar, un mecánico, un pintor de casas, un transportista y una persona más que participaron en el asalto. Continúa. Tras someter al guardia de seguridad, el exmilitar Edgar Iván Birrueta, Teruel, quien ni siquiera puso resistencia y cinco empleados más, los acertantes enfilaron hacia la bóveda que curiosamente en ese momento estaba abierta. Esto es lo que publica el diario. Yo creo que se inspiraron en la serie de Netflix de la casa de papel para inventar estas cosas. Sin embargo, la Fiscalía General de la República ha llegado a la conclusión, más bien, esto sigue diciendo el diario Reforma, la Fiscalía General de la República ha llegado a la conclusión de que el exmilitar planeó el asalto, organizó y distribuyó las funciones de los ladrones, así como la ubicación que tendrían cada uno en aquella mañana del 6 de agosto del 2019. Bueno, hay que decir que esto que dice el diario Reforma es falso, que el asaltante haya sido un militar. Queremos aclarar que Sedena no tiene registrado a nadie con ese nombre, ni antes ni ahora, como integrante de las Fuerzas Armadas.